¡Gracias a Banco Pichincha! ¡Ricardo Montaner! Yo me llamo Ricardo Montaner Dura que no iba a verte Mucho menos enloquecerme Pero no sé que has hecho en mí Es tu veneno que lentamente Se apodera de todos mis deseos Y me llenan todos tus besos No puedo hablar, solo sentir Como estremeces todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación Que quede claro por este beso Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Y ama mi locura La que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la ame La que en silencio logra todo en mí Solo con un beso Quisiera vestir tu cuerpo De caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más Hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación Que quede claro por este beso Que solo eres tú Solamente tú Que con dulzura entiende mis palabras Y ama mi locura La que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la ame La que en silencio da todo en mí Solo con un beso Solo con un beso No es culpable la que en silencio da todo en mí Qué bien que vemos ya un cambio físico Y así vas a ir avanzando Y sorprendiéndonos más La voz es una cosa impresionante Ahora Perdiste la concentración en cierta parte de la canción Que hay en la letra Algo así Ahora otra cosa Cuidado con el compás Cuidado, cuidado, cuidado Por ahí en partes te ibas Pero de ahí nada más No te puedo decir nada más Tu voz es igual El vibrato de Ricardo Montaner Exacto Lo tiene él Es igualito Te felicito Linda presentación Perdón Ricardo quiere comentar algo Pero a no ser que el jurado diga alguna cosita Yo te paso el micrófono Es malo excusarse Pero estoy pasando por un problema gripal Y hice todo lo que pude aquí en el escenario Bueno, si es malo excusarse No lo hagas Tú mismo lo estás afirmando Entonces no es necesario hacerlo Yo, a mí me llega a dar risa Yo digo ¿Cómo es posible que hagan tan? Es que el talento ese Yo a ratos me reía Porque decía ¿Cómo es posible que se pueda llegar a imitar tan exactamente una voz? Y tienes los matices La voz cuando la hace llena Ricardo Cuando la hace más soplada El vibrato El vibrato en diferentes fases de la voz Es una cosa impresionante Sí También, ¿no? Todo Realmente impresionante Ahora, después Insisto Ahora viene lo que le dije a otro participante Más que nada contigo el trabajo visual Habrá que aclararte el cabello Habrá que trabajar en eso Pero vocalmente Para mí es impresionante Realmente Bueno, ya han dicho mis compañeros Las infecciones de la voz Está aquí Ricardo Montaner Yo sí quisiera un poco que veas La actitud de Ricardo Montaner Que es un poco arrogante en el escenario Tú eres más ¿No? Míralo, míralo Bonachón Sí, Bonachón Exactamente Es un poco más arrogante Nada más Es un pequeño detalle Pero es impresionante Yo quiero que te mantengas Escucha Porque el nivel de este programa Es tan alto Que cualquier día Los nervios O tu confianza excesiva Te traiciona Y vienes y nos presentas Una mala presentación Por todo lo que te decimos aquí Eres uno de los mejores Imitadores que tiene este programa Sigue así Bueno Lo despedimos Con fuertes aplausos A Ricardo Montaner Brrrr Brrrr